¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la serie de The Last of Us Continuamos justo donde lo dejamos, en el capítulo creo que ya es el... este... 9, 8, no sé Así que, bueno gente, muchísimas gracias para los que están siguiendo la serie, para los que están dando su apoyo Y espero que este capítulo también les guste igual que el anterior y que todos los demás A darle, esta habitación no sé si ya la investigué en el anterior, así que rapidón Sí, nada, vamos, a la build Ah, me hacía falta, no me había fijado Un bate, el mío es mejor La IA colapsa un poquito cuando intentas avanzar más rápido que ellos Porque si están programados... ¡Shh! Hay uno dentro No pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que usted debe ser al dos inseparables Está ocupada Sí, claro, ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Bien Aquí vamos Relajado, relajado, que me falta investigar aquí Zona abierta, lugar donde cubrirse Significa peligro Oh, por Dios, qué genialidad Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un imbécil Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Los que fabrican baterías para autos son los militares Maldita sea Lo sabía Técnicamente, no deberían saber dónde estoy yo, eh Pero si lo saben Me ha llegado por la espalda ¡Rápido! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! Las cosas simples y ahora pagas por eso ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la almacenia Bueno, ahora está hablando solo ¿Otra vez? Entonces, tendrás que... ¡Bill! ¡Joel! Por aquí Y vamos arriba Como Bill lleva tanto tiempo solo Debe ser un poco complicado para él Mantenerse cuerdo Estando tan solo Es difícil Los humanos Aunque ustedes no lo crean Somos criaturas sociales Necesitamos estar en contacto con otros humanos Y digamos Hay personas No, pero a mí me gusta la soledad Y bla, bla, bla Sí, te gusta estar solo Un día Una noche Quizá una semana Pero realmente no sueles estar completamente solo Sueles estar con tu teléfono Sueles estar viendo videos en YouTube Sueles estar viendo películas en Netflix Sueles estar, qué sé yo Viendo anime Sueles estar viendo cosas cochinas Qué sé yo Pero eso es también interacción No directamente con una persona Pero sí estás viendo cosas relacionadas con humanos Este... Y te estás entreteniendo Pero sí te meten en... En tu casa En tu casa Sin internet Nada de internet Sin tu teléfono Sin juegos Sin películas Sin series Nada Literalmente lo único que harías sería dormir Despertar Comer cuando sientas hambre Y luego volver a dormir Eso es lo que pasaría Si estuvieras completamente desconectado Y en esas condiciones que estoy describiendo ahorita Los humanos no resistimos mucho tiempo No, no mucho Casi nada De hecho Y es un problema Realmente que Él sigue estando muy cuerdo En mi opinión Sigue estando muy, muy cuerdo Quién sabe cuánto tiempo llevo aquí solo Lo elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes Por más malas que sean esas cosas Al menos son predecibles Las que más faltan son las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? No sé nada Ahí Joel, por cierto Se refería Ahí Bill se refería a la hija de Joel Y concuerdo Yo concuerdo perfectamente con Bill Los zombies son predecibles Si no ven humanos Se quedan queditos Si ven humanos Los persiguen Son tontos No saben abrir puertas Creo que no saben subir escaleras Son más manejables Puedes manejarlos En cambio las personas No Las personas engañan Mienten Manipulan Se esconden Te acechan Entre otras cosas Un infectado no te acechan Un infectado te ve Y se va corriendo hacia ti Gritando Lo más fuerte posible ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí En el sótano Yo igual Si estuviera Así Ya entiendo Por qué Bill no ha matado A todos los infectados Los infectados Asustan a todas las personas Que se quieran acercar A esta ciudad Los usa Como una defensa Natural Son peligrosos También para él Pero Mientras se mantenga Escondido Y moviéndose No son Un problema Es más Incluso en un sitio Como este Que es una iglesia Es grande Casi no tiene entradas Perfectamente Él se puede quedar aquí En el sótano Ya Solo sale cuando ocupa comida Bien aquí abajo Bien Aquí estamos Tú no toques nada Y tú Cierra la puerta Él quizá no entiende Porque Todavía es una niña Pero ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Yo Puedo cuidarme Sola No Solo Quédate aquí Bien Esperaré hasta que me maten Por culpa de ustedes dos Esto queda registrado Como el peor maldito trabajo Que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo Con esta misión suicida? En realidad Fue idea suya ¿En serio? Bueno Entonces no es tan lista Como pensé Pero Al diablo con ella En serio Debes regresar a la niña Donde la encontraste Bill No puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas Y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona Que me importaba Era Un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo Ese tipo de mierda Sirve solo para una cosa Que te maten Entonces ¿Sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta De que tenía que estar solo Bill No No es así Es Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije Cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy Acomodando La estúpida pila No Toques Maldición Si sigues de niñera Lo suficiente Terminará explotándote La cara Podemos seguir con esto Ten Sigamos con esto Amo esta arma gente Esta escopeta Bien Antes de continuar Tengo algo que debo mostrarles ¿Qué tienes? Juguete nuevo Recién sacado De la caja Esta escopeta Apenas se encuentra Donde mejorar la gente Todas mis tuerquitas Se van a ir en ella Todas Cada una de ellas Las tuerquitas Y yo Todas con la escopeta A full ¿Qué estás haciendo aquí Mocosa? ¿Cuál es el juguetito guapo? Ah la bomba de clavos Es verdad Es una bomba de clavos Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos Los que estén cerca Si Conozco tu trabajo Bastante bueno Si no me equivoco Era azúcar Y tijeras Lo que pedía Este Se puede usar De dos maneras Lanzándola Como un molotov O la puedes colocar En una esquina O lo que sea Y cuando los enemigos Vengan Pues la activan Entonces tenemos escopetas Y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Ah no Hay una caravana militar Que pasa por la ciudad Cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería Todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando Y se vieron superados Por una horda de infectados Habían rodeado el camión Choca contra el costado De la escuela Aún está ahí Con la batería puesta Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto ¡Bingo! Quería ir a buscarla Pero parecía demasiado peligroso Con todos los infectados Dando vueltas Pero el demonio Yo aún necesito un auto ¿Qué hay si está dañada? No Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Esto podría funcionar Ah sí Explosivo y cuchilla El de azúcar Es la bomba de humo Aunque no me acuerdo Que pedía Supongo que explosivo Y azúcar Me imagino Esa es la bomba de humo Sí Construiré uno más Sí De momento El explosivo Solo me sirve para esto Así que Y las cuchillas Pues ya tengo tres Y tengo una reserva Sí Ok Me parece Me parece Estoy de acuerdo Aquí hay una herramienta Que es lo que necesito Oh sí Sí Correquitas para mí Flechitas Todo ¿Saben qué quiere decir Cuando en un juego Te dan tanta cosa Tanto regalo Así gratis For the win Te van a meter Una cogida Pero algo así Como bestial Algo legendario O sea Mira lo que me están dando Me están llenando De equipo Todo lo que pueden Mis teuerquitas A full Para la escopeta Gente La escopeta Es amor Es vida Es magia Y comprensión Bien Ya me puedo Poner ¿Cómo se llama? Esto Puedo ponerme Doble arma larga O doble pistola Puedo Sí Pero no sé Si quiero Todavía Así que Primero la escopeta La escopeta Estas dos cosas Me piden nivel 2 Y esta nivel 3 Eso es Un problema Pero bueno Al menos esto Que sí me importa La velocidad de recarga Nivel 1 Y si me deja nivel 2 Ah Qué triste Y aquí Bueno el retroceso El retroceso Esto es Bueno que se me Sube el arma Capacidad de cargador Esto lo necesito La velocidad de disparo Quizá El alcance No sé si necesito El retroceso El alcance Y la velocidad De Desen Val Velocidad de recarga Te permite recargar El arma más rápido Te permite sacar El arma más rápido Esto no me interesa No tarda mucho De hecho Ahora sí No Eso no era Es lo que tardas Digamos Si tienes esto Lo que tardas En hacer así Eso es lo que se reduce Pero siendo sinceros El arco Solo lo voy a usar En momentos De completo sigilo Donde yo tenga tiempo Así que claramente Esa no es una mejora Importante Esta No es una mejora Importante Esta de acá Quizás sí Para poder hacer Cosas bonitas A larga distancia Y en sigilo El retroceso No sé si quiero Esto sí quiero Esto sí quiero Esto también Esto también Pero el retroceso ¿Y esto qué? Velocidad de recarga Capacidad de cargador Mira Esto sí Capacidad de cargador La mira Le pone mira De francotirador Y la velocidad de recarga Porque recarga muy lento Me parece muy bien Esto no me interesa Gracias Esto podría ser Estas dos Se pueden quedar Vamos a poner Arma larga Y arma corta De una vez Tengo suficientes Para las dos Así que aprovechamos Mira Esto me permite Hacer así Puedo llevar Las dos armas pequeñas Que de momento Tengo solo dos Creo que hay una más Creo Y puedo llevar Dos armas largas Que las puedo acomodar Como quiera Así que voy a poner El rifle Y la escopeta Listo Tengo nueve milímetros Que es mi Arma corta favorita Y la escopeta Que es mi arma larga favorita Y ahí depende De que necesito Si me quedo sin balas acá Pues saco acá Y si me necesito Un arma muy larga Pues saco acá Es hora de trabajar Ahora Me sobran 48 tuerquitas No voy a mejorar El arco De momento Porque aparte Solo tengo Tres flechas Así que No El retroceso No es necesario De hecho Creo que nunca He gastado Fichitas En retroceso En la escopeta Esto ya no lo puedo Mejorar más Estas dos De acá Velocidad de recarga Y velocidad de disparo Estoy bien Velocidad de recarga Velocidad de disparo También Y capacidad de cargador Puedo vivir así Puedo vivir así Si, si, si Puedo vivir así Yo puedo Si, si, si Si puedo vivir con esto Estoy bien Nada más Una última revisión Así Rápida No Todo bien Si, creo que si puedo Vivir con esto Si, si Estoy bien Tengo todo construido Bueno No tengo más bombas de clavos Pero Estoy bien Estoy bien Estoy listo Estoy listo Bill Para lo que sea Para lo que venga Niña te juro por Dios Si agarraste algo Rayas Tiene un maldito palo Metido en el trasero Joel Tú la estás vigilando ¿Verdad? Como un halcón Hay algo Niña que tienes que entender Él vive aquí solo Hace Quien sabe Cuántos años Su única Distracción Es comer Dormir Sobrevivir Hablar consigo mismo Y probablemente Leer hasta el agotamiento Y te garantizo Que ya leyó Todos estos libros Mínimo tres veces Así que niña Pórtate bien No lo molestes Purecito Yo a Bill Lo comprendo mucho Men Yo lo comprendo Porque Bueno No me están preguntando Pero Yo estudio Pues para ser profesor Y sé más o menos Cómo pensamos Los humanos Sé más o menos Cómo funciona La psique Y la soledad Es una carga Muy pesada Para el ser humano Muy Muy pesada No cualquier mente Soporta la soledad Total Y él De hecho La está soportando Total Y quién sabe Hace cuánto tiempo Yo digo Que está muy estable Todavía Lindo lugar Tienes aquí Bueno Si tienes algo Que confesar Este sería el lugar Para hacerlo Sí Estas son Sus reservas Comida enlatada O embotellada Este refresco De acá Y este de acá Probablemente Sí estén vencidos Pero todo lo demás Debería seguir siendo Comestible Esa es la ventaja De la comida enlatada Gente Si alguna vez Hay un apocalipsis Zombie La comida enlatada Es lo más importante Lo más Lo más Lo más Importante Si tienen que irse De sus casas Y lo que sea No se lleven La comida Que se Va a vencer rápido Llévense las latas Todas las latas La que sea Es comida Que vas a tener ahí Forever Compacta No es tan pesada Es una maravilla Bien Hora de juntar Sus cosas Nos vamos por la ventana Ok Espérame Espérame guapo Que me falta aquí Una habitación Pensé que no se más Ir por acá Aquí Está bien No voy a tocar nada Solo Ok Esto Ok Un grupo de corredores Activó la mayoría De las bombas Del sur De la ciudad Es hora De otra ronda No olvides Marcar el mapa Con todas las ubicaciones De las bombas Otra cosa Por si no lo han notado Bill No lleva todo el tiempo Solo Parece que Tiene O tuvo Un compañero Y Pues bueno Por eso hay dos camas Una acá Una allá Otro par de zapatos Cosas Más libros Hay dos platos De hecho Más pares de zapatos Quien sabe Si Bill Sea religioso O optó Por este lugar Por lo fácil Que es de proteger Digamos Es muy grande Si Pero está bien Reforzado Las iglesias Suelen estar Bien Defendidas Miren Ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo Averiguaremos Y otra cosa Por la cual Las iglesias Son buenos lugares Es porque Suelen ser colocadas En el centro De las ciudades En la mayoría De países De religión Católica O cristiana Como se llame Este Por lo general Las iglesias Las construyen En el centro De las ciudades No tienes que mirar eso Creo que apuntando Hacia el norte O algo así Pero el punto Es que las iglesias Suelen Pongámonos en marcha Relajado Relajado Que no se sobrevive Caminando lo loco Tengo que investigar Para allá Me regresé Porque pensé Que él Me iba a decir algo Pero pues No dejo nada Ah sí Las iglesias Suelen estar Colocadas En el centro Estar en el centro Es algo bueno Y es algo malo Es algo bueno Porque todo te queda cerca Puedes huir más fácil Puedes buscar Cosas más fácil Etcétera Tienes acceso a todo Más fácil El problema Es que estás rodeado Hay cada quien ¿Verdad? Pasando este puerto Es territorio desconocido Para mí Yo me encargo Yo no optaría Por un Un Silencio Yo no optaría Por un refugio Tan céntrico Yo sinceramente Buscaría Algo más alejado Yo buscaría Un bosque O algo así Alejado 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 Y buscaría Como construirme Como una cabaña O algo por el estilo Rinde más Rinde mucho más Son chasqueadores Los voy a matar Yo los chasqueadores Siempre los mato Porque A veces ignoro A los zombies normales Pero los chasqueadores Te pones de pie Medio Segundo Ya valió verga Así que Vamos por ellos Tengo dagas Y tengo para construir Tengo para construir Tengo molotov También Voy a gastarme Las dagas Ahorita que tienen Dos usos Me venden bien Son tres chasqueadores Completitos Más este Son cuatro La guapa No, no Tú no Tranquila, tranquila Oh Escopeta Qué rico Quítense Gracias La ventaja de los chasqueadores Bueno, lo que a mí me gusta de ellos Es que Pues no pasa nada si te ven Digamos No pasa nada si estás frente a ellos No van a alertar a todos Solo van a alertar Si te pones a moverte un poco A lo Pero si no Pues son tranquilos Son amigos Si tú te me pones enfrente Estás jodida, eh Ay Sé que una de ellas Tiene que volver aquí Así que la esperaré Mientras tanto Puedo ir craftando Otra daga Listo Cuando quieras Yo te necesito aquí Bill es un crack Corriendo a la par de chasqueadores En que lo escuchen ¿Serás tú la siguiente? Por cierto Algo que yo no comprendí Muy bien De este juego Es porque los chasqueadores Son solo mujeres Nunca Creo que nunca he visto Creo que nunca he visto Un chasqueador Hombre Que su diseño Sea de hombre Creo que no De verdad Creo que todos los chasqueadores Son mujeres Más chasqueadores Más chasqueadores Son más chasqueadores Voy a destruir Voy a destruir esta daga Y la última Me la voy a guardar Así que Al último chasqueador Lo voy a matar Como una molotov O algo Por así O algo así Ah bueno Los puedo juntar Y luego le lanzo una molotov Me parece Ahí, ahí Mira Ahí ¡Pam! Creo que es ahí Un trabajo Aún no estamos a salvo ¿Aún no? ¿Quién queda? No hay nadie Ni ultra instinto ninja No ve a nadie Yo no me voy a poner de pie Él ya se puso de pie Pero Un ladrillo Parece que no hay nada Por acá Muy bien Hay que proceder Esto es un palo El mío es un coso De estos Ellos ya están de pie Así que yo también ¡Drogas! Tengo 25 nada más Muy bien Un momento Tengo una llave para la puerta Yo quiero ir con calma Con calma Son infectados Son infectados normales Voy para atrás primero Tal vez hay algo Hay algunas cosas del juego Que también Me molestan un poco Digamos Estos dos que están aquí Yo los puedo detectar Y yo sé Que hay enemigos En esa casa Allá A la izquierda Pero el juego No me los marca todavía Ese me lo acaba de marcar Por ejemplo Hasta que me acerque Sigue así ¿Aún quieres seguir adelante? Vamos entonces Un chasqueador acá Y dos infectados Normales Ok ¿Por qué no me los Se está marcando ahorita? ¿Quién sabe? Ahí está Ok Si le doy un fechazo así Bien 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 En la cara Se muere De una Lo averiguaré Oh Puedo optar por lo fácil Un molotov Y para la casa No No Just no That's a good game Hay uno de ellos Hay uno de ellos tuve que gastar dos molotov eso muy caro muy muy caro esto no salió nada nada pero nada barato yo no entiendo por qué el primero no los mató estoy bastante seguro de que le estalló en los piecitos bastante bastante seguro de hecho pero bueno decidieron que no el juego decidió que no algo más infectados unos en chasqueador y dos normales creo que voy a repetir el proceso botella muerto y si el molotov no sirve podría ayudarlos a matar estos malditos cállate y sólo cállate según el ultra instinto no hay enemigos aquí vida oye bill gracias ellos están de pie pero yo no 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 ya me han hecho esa broma antes los he visto ponerse de pie a ellos y andar ahí caminando todo y me he puesto yo de pie y enemigos que estaban a un kilómetro han venido por mí así que no 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 yo ya confié una vez me fallaron yo no vuelvo a confiar la pantalla 4k ponemos aquí la play 4 ahí donde está la luz unos bocinas potentes bueno aquí hay una ahí está la otra para el vr quitamos esto y ya un espacio disponible perfecto de hecho en el juego por si no lo sabían se pueden encontrar playstation 3 repartidos en varios sitios del juego yo he llegado a ver algunos si cuando llego a las zonas donde hay play 3 les aviso para qué para que puedan verlos también si me acuerdo claro hay uno hay uno solo que si recuerdo muy muy bien dónde estaba pero perfectamente ya los demás y no tanto el problema para repetir el proceso que quiero repetir es que necesito que estén más cerca para que un solo ladrillo los atraiga a todos y el problema es que este de aquí está muy alejado aunque podría matar a este con sigilo me parece razonable tú qué harás sales por aquí sale por acá luego de salir qué haces estoy jodido va a liberlo ¿saben dónde estoy? o tal vez no está bien si se quemaron hoy si se quemaron si se quemaron que bien me salió esto si se quemaron que bien pensé que lo había cagado otra vez que bien, 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 que todo está bien oh no, no debí cantar eso ahora youtube me va a meter copyright por una canción que estoy cantando yo mismo bueno, que bien ν eto no, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien confirmo valió verga voy a confiar no, mejor no Ya me lo han hecho Quítese, quítese Quítese, gracioso No puedo entrar ¿Cuánto lleva este video? Ok Ok Es el mismo Vamos, YouTube perdóname las flechitas tres flechitas muy bien tuerquitas típica máquina que tienes de gimnasio en tu casa y nunca usas pues aquí lo tenían esta máquina abandonada vale la reparas te pones así bien mamado hijo de toda tu puta madre y ya con esto revientas a los infectados y a las personas que vengan el camino correcto es por aquí me voy a poner de pie nada más para un joel está corriendo rápido que yo el corre rápido siempre es mala señal siempre creo que no me dejé nada así que está atada del otro lado qué tal si entramos por aquí que la puerta del perro yo les tu decisión siempre me han preguntado esta parte si o si es así o realmente yo tengo decisión bueno no sé pero tengo mucho cuidado por supuesto por cierto si hay más de esos chasqueadores en la casa perfecto lo que no sé es si los cuatro son chasqueadores o este solo dos no nos vieron manténganse abajo con cuidado perdón ¿Cómo resuelvo esto? El problema de la granada, de la bomba de clavos, a diferencia del molotov, es que la bomba de clavos atrae a los enemigos Digamos, si no me equivoco, si yo por ejemplo lanzo un ladrillo, pues ahí, digamos, van a venir estos dos Y si luego les lanzo una molotov, estos dos se van a morir y creo que la molotov no atrae a los que están allá al fondo Sin embargo, la bomba de clavos sí sé que la explosión es tan grande que sé perfectamente que sí va a atraer a los que están al fondo Y eso para mí, pienso que es un problema, porque si atraigo a los que están al fondo Tendría que luchar contra ellos Aunque les puedo plantear una... ¡Oh! Sí, 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 mira, 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 mira Tiro una bomba de clavos ahí adentro, adentro Y luego tiro una bomba de clavos acá Mato a estos dos Con una bomba en la primera Y luego cuando esos vengan, se van a morir con la segunda ¿Saben qué es lo mejor de esta estrategia que acabo de planear? La descubriremos... descubriremos si funciona en el próximo episodio Porque este ya lleva creo que 47 minutos Así que gente, espero que les esté gustando la serie Espero que les esté resultando interesante Espero que se estén divirtiendo tanto como yo Y ojalá que puedan dar apoyo Dando un me gusta, dando un comentario Quizá compartiendo el video con algún amigo que nunca pudo jugar este juego Les doy muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!